Otro de los tips que en marketing usamos muchos es la jerarquía de necesidades de Maslow. Básicamente es una pirámide que parte de 5 necesidades. Necesidades fisiológicas y básicas, de seguridad, sociales, de ego y de autorealización. Sea el producto que ustedes vendan o servicio, entiendan que está satisfaciendo una de estas necesidades. Un ejemplo de si yo me quiero ir de vacaciones, por ejemplo. Hay necesidades fisiológicas, básicas. Yo quiero saber que el lugar donde voy a ir, el hotel, sea un lugar donde yo pueda comer tranquilo, pueda descansar, tenga los parámetros de higiene básicos. Me encuentro en un lugar seguro. Después está el tema de la necesidad social. Es decir, no solamente quiero irme de vacaciones, sino que quiero que el coordinador me conozca. Que no sea yo el número 4 de pasajeros, sino que sea Luciano. Y quiero que este coordinador me conozca y pueda ofrecerme aquellos servicios de manera permanente. Fíjense cómo cada uno de estos ejemplos satisface una necesidad distinta. La comida, higienizarse, descansar son necesidades básicas. El sentirme seguro es necesidad de seguridad. Esto de la aceptación son necesidades sociales. Yo quiero que ustedes piensen y traten de encuadrar su producto, su servicio, qué necesidad está satisfaciendo. Quiero que puedan hacer este ejercicio, porque a medida que lo hagan esto más simple, van a poder encontrar fundamentos y argumentos diferenciales para su producto. Uno de los consejos más importantes que en el mundo del marketing van a tener que poner mucho el foco en su producto. Van a tener que poder diferenciar el producto de ustedes y después trabajar en posicionamiento. Van a tener que hagan bien los deberes en las ventas. Venta no es solamente, como dije antes, poner un local, abrir la puerta y esperar que el cliente venga. Venta no es porque yo esté enamorado de mi producto, pensar que los otros lo van a entender y lo van a venir a comprar porque a mí me gusta. Venta es ir a buscar al cliente. Venta es hacer un trabajo estratégico. Llamar por teléfono a los clientes, es esto de telemarketing, hacer emailing, difundir mi producto. La venta es básicamente desarrollar de manera eficiente la oferta de sus productos. Y esto es una práctica que a medida que mayor se ejerce, mayor experiencia se tiene. Ustedes quieren tener mayor facturación, tienen que tratar de contactar mayores prospectos posibles. Es decir, tienen que por lo menos generar 100 envíos de mail para poder generar 10 reuniones, de las cuales lo reciban 5 personas y poder vender 2 o 3 productos. Esto es una disciplina, esto es de manera continua. Si hacen los deberes de manera correcta, van a poder difundir de manera correcta y van a poder tener mejores resultados. Siempre tienen que concentrarse en los valores diferenciales que tiene su producto, en cómo voy a hacer para que ese producto se pueda difundir. Y una vez que pude incentivar la demanda y que tuve mucha venta, ¿cómo voy a hacer para fidelizar al cliente? Es decir, ¿cómo voy a hacer para que ese cliente que compra mi producto o servicio se quede conmigo y no me cambie por la competencia? Generalmente los clientes, depende de cada mercado, ya vimos que había mercado técnico, mercado precio y mercado de imagen, son más o menos fieles. Ustedes pueden hacer los deberes, pueden incentivar esta demanda para tener mayor venta y tienen que trabajar en retener a los clientes. Por ejemplo, en la ciudad, el mundo de los gimnasios era ir al gimnasio, era el que me quedaba en la esquina de casa. De repente hubo un gimnasio llamado Eurogym que empezó con un eslogan de 24 horas y tuvo un valor diferencial. Eurogym dijo, yo además de darte lo que te dan todos, estoy abierto las 24 horas. Encontró un atributo diferencial. En el corto tiempo hubo un gimnasio llamado Planet que dijo, yo además de darte los servicios que te dan todos, soy distinto al resto. ¿Por qué? Porque estoy cerca del río, porque soy VIP. Empezó a manejar el valor social. Uno iba a un gimnasio y cuando veía ese gimnasio veía autos de alta gama. Y la gente realmente empezó a vender un servicio distinto, a una tarifa totalmente diferente. Yo estoy seguro que cuando en el barrio Chezortu o en cualquier barrio la tarifa de un gimnasio salía 50 pesos, en este que dije último salía 150 pesos. Y fíjense cómo van cambiando los mercados que hoy por hoy hay otro que vino a cambiar el mercado que es Megatron. Megatron vino y compró básicamente el 80% de una manzana y tiene infinidad de bicicletas, infinidad de cintas y ya no hablan de gimnasio sino que hablan de club, de club de estética, de club de... Fíjense cómo en un mercado que era tan simple como el gimnasio de barrio fue básicamente cambiando. Fíjense qué importante que es esta variable de felicitación que estoy refiriendo en retener a los socios. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer cuando uno va a un gimnasio, por ejemplo, en este ejemplo, uno va a ejercitar. Y yo puedo ejercitar y también puedo divertir, puedo poner diferentes shows, puedo hacer una fiesta de fin de año, puedo generar actividades que sean extra de gimnasio y hacer caminatas, puedo crear un blog, porque un gimnasio es un lugar social donde la gente también se puede llegar a conocer. Es decir, va más allá del servicio que el gimnasio da, va a dar un valor agregado, va a dar un valor diferencial. Me gustaría un poco cerrar estos tips con uno de los consejos de una frase donde dice no son las especies más fuertes las que sobreviven, tampoco las más inteligentes, sino que son las que más se adaptan al cambio. Espero que el emprendedor pueda utilizar las prácticas del marketing, espero que invierta en el marketing porque de manera seria es muy rentable para sus marcas y que tenga muchos éxitos en sus productos y sus servicios. Gracias por ver el video.